Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Entre Amigos, todos juntos y reunidos. Si esperáis sexo, drogas y rock and roll, cambiad a Telecinco a Crónicas Marcianas. Y ahora, para los dos que os habéis quedado, os voy a dejar aquí con Almudena, que nos va a cantar una canción que todos conocemos, I will survive, sobreviviré, pero en inglés. Koki no ha hablado porque está allí concentrado aprendiéndose la escala en el teclado, y aquí el de las congas estaba en el paro y nos lo hemos traído, a ver si conseguimos promocionarlo un poquito. Lleva dos años tocando, bueno, como 15 o 20 años tocando Macumbas, así que yo os dejo con ellos, que espero que os guste y ya sabéis, después cuando volváis de Telecinco, quedaros que vamos a tener muchas más cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!